Buenos días a todos, es un encuentro muy emotivo, es lindo, como siempre, juntarnos en esta casa que es de todos los periodistas. También es muy emotivo el objetivo del encuentro que estamos comenzando, que estamos llevando a cabo esta tarde. Antes que nada, queremos agradecer la presencia del Presidente del Partido, Intendente Municipal, Ricardo Alessandro, de nuestro Secretario General del Municipio y también de este partido, de Camilo Alessandro, del compañero del Intendente Oscar Baraja, que también es un motivo de alegría para nosotros que esté acompañándonos, los compañeros funcionarios, concejales, ex-concejales, muchos fueron compañeros de ruta de la persona que hoy le vamos a rendir homenaje, a los familiares de Omar Guiso, su esposa, sus hijos, sus nietos, demás familiares que están aquí presentes, amigos, compañeros de ruta, mucha gente que se ha dado cita hoy acá, porque la fecha, a ver, hola, hola, ahí está, ahí tenemos audio nuevo, porque la fecha no amerita y porque el encuentro no amerita. Bueno, primeramente, antes de ir seguiendo la palabra a los oradores, hacer una mención muy corta al motivo del encuentro. Faltan muy pocas horas para que se cumplan 52 años de aquella histórica jornada del 17 de noviembre de 1972, que significó el primer retorno de Juan Domingo Perón a nuestra patria tras 17 años de exilio. Épocas de proscripciones, de persecuciones, épocas de dictadura, épocas muy difíciles para el pueblo argentino. Épocas donde la clase media, la clase trabajadora se vio profundamente afectada. No sé si tenemos un problema, si cambiamos el micrófono, seguimos, cualquier cosa me dicen. Épocas donde el pueblo argentino la pasó muy mal. Y tras la lucha de muchísimos militantes que se pusieron en el cuerpo, se jugaron la vida, que dieron vida a la resistencia peronista, ese 17 de noviembre Perón volvió a la patria. Y por ese motivo, esa fecha pasó a la historia como el Día del Militante, el Día de la Militancia. Es una de las fechas más importantes en la historia peronista, junto con el 17 de octubre, con el 1 de mayo y con otras tantas. Este acto del Día de la Militancia ha tenido a lo largo del tiempo diferentes homenajes, diferentes significaciones. Ustedes se van a acordar, o muchos de los que están acá se van a acordar, que mucho tiempo se hizo en el cementerio municipal, colocando una oferta floral en memoria de quienes nos antecedieron, en esta causa. Muchos años también se hicieron homenajes a militantes de diferentes épocas, recordando lo que habían hecho, recordando lo que habían hecho por el partido, por nuestra comunidad, por nuestro pueblo. Y este año, cuando este acto se empezó a pensar, hubo casi una conclusión unánime. Esta vez, este año, este acto del Día de la Militancia tenía que tener un nombre propio. Y ese nombre propio era el de Omar Ernesto Luiz. El Bucha, Omar, un compañero con el cual nosotros pasamos muchas horas acá adentro, trabajando en enormes campañas, militando en la calle, un compañero que representó al partido en el Consejo Deliberante en dos oportunidades, un compañero que durante más de 10 años, si no me equivoco, y seguramente me quedo corto con el tiempo, fue tesorero de este Consejo del Partido, y manejó esos recursos con minuciosidad, con honestidad, con transparencia, con capacidad. Son muchos objetivos que podríamos usar para definir no solo su capacidad como hombre de acción, sino su don de clientes. Y ya habiendo concluido su función en el municipio, como concejal municipal, Omar siempre estuvo acompañando a las gestiones penalistas que han gobernado este pueblo. Escuchando a los vecinos, acercando ideas, buscando soluciones, tratando de dar una mano, siempre poniendo el ojo. Eso es lo que hace un militante político. La política no se puede hacer sin ideas, la política no se puede hacer sin sueños, no se puede hacer sin proyectos, y fundamentalmente no se puede hacer sin militantes. ¿Qué fue Omar? Fue un militante de primerísimo nivel, un vecino muy reconocido en Santos por tantos años de labor, en la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, también prestó servicio en otros distritos, y hoy es a la figura a la cual modestamente le vamos a rendir un pequeño homenaje. Por eso, en su nombre, muy agradecido nuevamente de que su familia esté aquí, formando parte de este modesto, pero con un sentido homenaje. En ese marco, le quiero ceder la palabra al presidente del partido y al intendente Ricardo del Sándalo para que nos brinde las palabras a todos nosotros. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Gracias, Ana, por venir. Gracias a los hijos, a Luciano. A Luciano y a su hijo. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Fue compañero tuyo y compañero de ruta. Fue impecable, impecable, impecable. Maravilloso fue. Siempre comprometido con la causa peronista, era un peronista de ley, era una persona peronista, era una persona en la cual nosotros confiábamos, confiábamos mucho, porque realmente, porque realmente iba todos los días, iba junto con el zorro, con el zorro sanote, y nos acompañó siempre, nos acompañó siempre, digno, honesto, servicial, tratando de solucionar los problemas, y en la campaña siempre estuvo presente, y en las elecciones siempre estuvo presente. Yo tengo una foto, la guardo de recuerdo, cuando estaba en esa habitación de ahí, mirando, mirando los escrutinios, que él lo llevaba adelante con mucha, muy minuciosamente, y con mucha alegría. Bueno, Lucha, lo único que te podemos decir, gracias por todo, gracias por todo lo que diste. Diste mucho por el Partido Justicialista de Salto. Sin distinción de personas, vos diste mucho, muchísimo diste, mucho, mucho, mucho. Y lo vamos, y te tenemos presente, por eso a través del tiempo que transcurrió, nosotros lo que te decimos, y le decimos a los hijos y a Ana, que siéntanse orgullosos, Ana, por él, por el padre, y ustedes por el esposo y por el padre que tuvimos, ¿cierto? Y vos también. Así que gracias, no quiero decir más nada porque me lleva a los mejores recuerdos, y acá estamos, Lucha, estamos para rendirte un pequeño homenaje. Gracias. Muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad que con muchos estuvimos hablando de este día, más que nada con Gastón, con Ana, no con Luciana, pero a través de Gastón y Ana sí hablábamos. Con muchos compañeros, amigos. Nada, qué decir, ¿no? Hay tantas cosas, uno tiene tantos recuerdos, los tiene tan presentes, Omar. Yo siempre digo que él está ante nosotros, que cada uno de nosotros tiene un pedacito de Omar, algún recuerdo, alguna anécdota, de los cuales se nutre y está presente. Nada, un poco mechar lo que el compañero Julián, lo que decía el cura, respecto de Omar, de la figura de Omar, ¿qué se puede agregar? Yo quiero agregar cosas que son más mundanas, ¿no? Porque, bueno, con Omar, aparte de compartir la militancia, compartir la gestión, en otras épocas, en esta época, en toda época, siempre o más presente, también compartimos un grupo de amigos. Y realmente, bueno, acá hay un par de amigos de ese grupo que compartimos, que seguimos compartiendo y los seguimos teniendo presentes, porque yo los miro a Pan y los miro a Alvaro, los miro a los que no están, pero seguramente están con nosotros hoy, bueno, es hora de hablar. Grindamos por él, el grupo se llama, quiero que lo sepan, porque es algo, es para una notita de color de este acto, ¿no? Omar siempre, cada vez que entraba a la peña nuestra, decía, nada quiero saber que digan en contra de Cristina. Pero era una cosa que él tenía, entraba sonriente, y siempre con alguna picardía nos sorprendía y nos alegraba un poco la noche porque tenía esa picardía, esa picantez de darle a la cosa un poquito más. Y nosotros éramos cómplices también, porque, bueno, en el grupo por afuera siempre nos poníamos de acuerdo para hacer enojar a otro. Y el grupo se llama así, nada quiero saber, y se hicieron no, no, Omar. Realmente, brindamos por él cada jueves, eso no lo digo acá porque estamos haciendo el acto, sino que sucede. También decimos, ¿qué diría Omar si tuviera de tal situación? Como decimos también de otro que no está con nosotros, pero está, está, está. Omar está, está intensamente con nosotros, lo sentimos. Realmente, yo tenía preparado todo un discurso y no vale la pena porque yo creo que los compañeros ya han dicho eso. Yo quería tirar esto, esta notita de color. Seguramente cada uno tiene, y es imposible reproducirlo en este acto porque sería interminable. Pero sí, sí, recordarlo como siempre fue, una persona de bien, realmente muy generoso, de corazón abierto, imposible no emocionarse, ¿no? Realmente imposible no emocionarse. Todas las mañanas, Camilo, el cura, son testigos porque venía a tomar el cafecito con nosotros y compartir algo, compartir algo. Después, él pasaba por donde yo trabajo, estaba todo el tiempo. Entonces, ¿cómo olvidarlo? Y creo que cada uno de nosotros también, insisto, tiene una partecita de él. Yo no quiero seguir más porque podría estar enumerando un montón de anécdotas. Simplemente, sí, subrayar lo que decía el cura, ¿no? Están todas, todos, Luciana y Ana, por supuesto, y toda la familia de Omar. Y todos nosotros, como sus amigos, se pueden sentir enormemente orgullosos porque la verdad, aparte de un compañero y un amigo intachable, una persona de bien, humana, nada, inestimable. Así que, en honor a él, Omar, un abrazo grande, compañero, ¿eh? Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande.